me viene muy bien en un momento de mi vida en que yo estaba soltero dos semanas a Dominicana perfecto es septiembre regreso en diciembre antes de la edad perfecto siempre he sido viajero me acostumbré a vivir fuera también no fueron 12 semanas fueron 22 no regresé para diciembre regresé en febrero y me dijeron hombre vas a trabajar cuatro días a la semana te vas a la playa los otros tres pasaron dos meses no descansé un día oye Toño y luego bueno todo esto es pre-hexatlón pero todavía faltaban unos años para el hexatlón si vamos yo me seguí en este camino que hemos sido llevado en paralelo pues 2008 se fue Pablo Latapi entró Nacho Suárez somos periodistas somos reporteros yo me considero reportero también y sigo haciendo entrevistas y sigo moviéndome me seguí haciendo fútbol me seguí fuimos a Londres Copas América todo más o menos el calendario más o menos hasta que pues hasta que llega la oportunidad de hexatlón yo creo que es 2017 es 2017 un día me habla mi jefe Rodolfo Ramírez y me dice oye te espero mañana tenemos que ir a ver un proyecto me llevan a la oficina del director de Azteca 7 en ese momento y dicen mira no tenemos un gran trailer ¿no? aquí hay unas imágenes es un reality show deportivo te vas a ir 12 te quieres ir 12 semanas a Dominicana yo he andado un poquito como un poquito cansado ¿no? como de hacer lo mismo constantemente me viene muy bien en un momento de mi vida en que yo estaba soltero 12 semanas a Dominicana perfecto de septiembre regreso en diciembre antes de Nevedad perfecto siempre he sido viajero me acostumbré a vivir fuera también no fueron 12 semanas fueron 22 no regresé para diciembre regresé en febrero y me dijeron hombre vas a trabajar cuatro días a la semana te vas a la playa los otros tres pasaron dos meses no descansé un día y además pues no le hallábamos porque además la producción del hexatlón los creadores de la marca son turcos es una empresa turca los turcos están haciendo muy buena televisión hoy en día hacen muchas novelas muchas series y son muy buenos haciendo televisión entonces ellos crean el formato de hexatlón bueno entonces también era un cambio cultural era pues a ver cómo nos vamos a entender en inglés sí pero el de allá no habla inglés fue toda una experiencia y aparte dar el salto al reality show es otra cosa me sirvió muchísimo ser periodista me sirvió muchísimo ser narrador pero tuve que empezar a entender cómo se manejaba el reality show que es un show de emociones todos los días alguien está llorando alguien está eufórico alguien está enojado todas las emociones se dan todos los santos días para eso para eso se arman los ambientes claro en un reality show sí 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 para eso para eso se encierran digamos es correcto entonces empezar a manejar estas emociones al principio me afectaban yo me compraba también las emociones de los demás a veces yo también me ponía triste o me enojaba o decía no es justo después te empiezas a dar cuenta que es un microcosmos y que afuera el mundo sigue girando pero lo que más me llamó la atención es que yo no tenía tan altas expectativas del show te voy a ser sincero yo dije voy a hacerlo y pues mira para mí será aprender algo y ganar algo si pega o no pega yo nunca pensé que fuera a ser el fenómeno que ha sido jamás me lo imaginé nada más un día me habló un papá y me dijo es que no sabes cómo está la gente aquí están haciendo hexatlón en las escuelas están haciendo hexatlón en los albañiles o sea ¿en serio? sí yo nunca he sido mucho de ver los ratings prefiero concentrarme en contar la historia de nuestro oficio y después regresé y gente en el aeropuerto y cambió es que ahí justamente que es como te decía yo de los Juegos Olímpicos o del Mundial que llegas a otro tipo de público acá llegaste a un público totalmente diferente bueno no totalmente diferente porque también los que les gusta el deporte lo pueden ver pero llegaste a otro público llegué a otro público llegué a las familias mexicanas exacto no sabes la cantidad de adultos mayores de abuelitos de abuelitas de niños de niñas que ahora son un público al que tengo yo oportunidad de llegar no sabes la cantidad de señoras de abuelitas que se me acercan en la calle que me dan gracias que me dan las gracias o que me dicen algo bonito no estaba yo acostumbrado a llegar ahí y me hice muy consciente y muy responsable porque dije yo todas las noches entro a la casa de las familias mexicanas ya no nada más son los señores que ven el fútbol el viernes por la tarde ya son niños ya tengo que cuidar mucho mucho lo que digo los valores que promuevo y yo sí me he empeñado en que sea familiar me he empeñado el día que ya no sea familiar yo creo que yo tengo que dar un paso de costado yo sí me he empeñado porque todo el mundo se sienta cómodo viéndolo y ya ha sido una experiencia muy bonita pero además a ver Tocayo quién se iba a imaginar que iban a durar tantos años digo obviamente yo también como empresario digo está funcionando pues otro año y otro año y otro año y ya cuántos años llevas son cinco años ya ya compraste casa en Dominicana ya estoy ya estoy considerando la posibilidad pero aparte son cinco años en los que cada temporada es más larga sí entonces empecé con 22 semanas nos fuimos a 27 a 31 y la última fue de 37 entonces ya es un momento oye ya paso más de medio año nueve meses de mi vida los paso en Dominicana cuatro los paso aquí entonces ya en realidad mi vida está mucho más enfocada ya sí y además aprendí lo que era verdaderamente el alto rendimiento como comunicador que es tengo que estar listo mañana para narrar 30 carreras y mañana para narrar otras 30 y en y van a seguirse multiplicando la temporada pasada narré aproximadamente 5 mil carreras no manches entonces llega un momento en que dices pues te tienes que cuidar como te cuidas tú en unos olímpicos que son muy pesados y que narras muchísimo o en un mundial de fútbol que son 32 35 días a tope acá son nueve meses entonces he tenido que aprender a funcionar como en alto rendimiento fíjate que digo todo lo llevo al béisbol ¿no? y me figuro mi vida un poco como la de los peloteros que siete meses de su vida se tienen que ir a una ciudad pasan su temporada y luego pues tienen su casa no sé exacto y regresan a casa en Phoenix ¿no? pero esos siete o ocho meses tienen que estar a tope si te lastimas pues hay un problema si no juegas pues alguien puede ganarte la titularidad pues tienes que estar en alto rendimiento sí totalmente oye Tocayo y dime una cosa el que el que te digas que trasladarte tantos meses a otro lugar que no sea tú tu ciudad independientemente de la chamba porque ya vimos el éxito del exacto pero en la cuestión personal ¿cómo le hiciste? o sea te casaste ya te llevaste a tu familia para allá ¿cómo le hiciste? ha sido una gran experiencia de adaptación personal he aprendido a adaptarme me reinventé me reinventó personalmente a los 43 años empecé a entender que tenía que vivir de otra manera que tenía que ser más desapegado con las cosas yo llegué soltero estar solo también es mucho más complicado y después se dio que empecé yo a tener una relación y un noviazgo y estuve a la distancia uno casi dos años como novios Michelle y yo hasta que tomamos la decisión de casarnos y ella lleva ya dos años yéndose conmigo entonces también hay una implicación familiar y luego nos tocaron los años de pandemia que no podíamos regresar bueno esa es otra entonces era estar ni nos movamos no vaya a ser la de malas que nos contaminemos entonces sí ha habido un montón de implicaciones personales de adaptarnos aprendes a ver el mundo de otra manera yo he dejado de quejarme de un montón de cosas he aprendido a entender que casi 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 todo en la vida se puede solucionar con una buena actitud a mí ya me dicen es que está lloviendo no me importa yo tengo que narrar lloviendo y si hace calor ya no me importa si hace calor ya no lo pienso si me entiendes y si no sé si tienes que llevarte tu comida en un topper pues te la llevas ya aprendí a ser muy adaptable muy flexible muy maleable y me ha servido muchísimo y y y y y y y y y Gracias.